¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentran excelentemente bien. Hoy les traigo este productazo de la marca HP. Ya sabemos que HP crea laptops, monitores, teclados, mouse, pero ahora ya está incursionando en memorias RAM y discos duros. O unidades de estado sólido, ¿no? En este caso. Antes abrías una HP y te dabas cuenta que el disco duro era Toshiba, te dabas cuenta que la memoria RAM era Samsung, pero ahora ya la abres y ya vas a ver que todo es HP totalmente. Está padre porque hacen su maquila y te venden excelentes productos. Hoy les traigo este M2 de 500 GB. Lo puedes encontrar en un tera, en dos terabytes. Está padrísimo. Trae el logo que es original, según ellos. No es cierto. Lo que pasa es que ahora aquí en México esto te lo crean, pero en dos o tres patadas. O sea, ahí sí hay mucho pirata, pero puedes comprar el producto con alguien de confianza, con alguien que, el técnico de tu confianza, y pues vas a asegurarte de que te da un producto original y con garantía. Aparte viene con unas especificaciones que me gustaron mucho. Primero que nada, Smart Support. ¿Qué significa? Las computadoras ahora tienen un sistema en el BIOS que se llama Smart, y ese sistema te sirve para identificar si está dañado o no está dañado tu disco. En este caso a veces está dañado, te avisa y te da chance de respaldar. Eso está muy padre. Y te aguanta hasta 80 grados. Hay que tener mucho cuidado. El disco en sí viene así, viene ya con la capacidad de soportar esos grados, pero me refiero a que si tú todavía a tu tarjeta madre le puedes poner un disipador extra, pues está mejor. Recordemos que todos los discos duros, todas las unidades, todo lo que tenga que ver con el equipo de cómputo, mientras esté mejor enfriado, aún mejor, va a funcionar mejor. Ahora, miren, yo ya lo abrí, pero el disco venía así, así como aquí yo les muestro, y en este recoveco, ahí, venía ese tornillo. Entonces está muy padre porque a veces tú lo pones, tú sabes hacerlo, pero no te viene el tornillo. Se me hace un súper detallazo que te vea con el tornillo, porque vas, lo compras, lo pones, instales el sistema y se te acabó. Y luego no andas, oye, el tornillito, o lo andas ahí apretando con otra cosa, ¿no? Entonces ese tornillo para mí marca una gran diferencia de el EX900. Viene con un manual que también te dice cómo ponerlo. No vas a tener ninguna dificultad porque, pues, no hay modo de error. Este entra así. Ahora sí que, como yo lo pongo, yo lo meto, ¿no? Me refiero a que en la placa madre donde tú lo vas a poner no puede entrar ni así, ni así, ni así. O sea, entra directamente. Nunca va a entrar forzado, siempre va a entrar derechito. Y, pues, esta no va a ser la excepción, ¿no? Va a trabajar súper bien, súper rápido. Trabaja 3200 kilobytes. Está muy padre. Es original de HP. Yo le tengo, la verdad, mucha fe a la marca. Mucha gente me dice, ay, me ha salido mal. Le digo, mira, por una compu que te haya salido mal o lentita o algo, pues, realmente no significa que la empresa sea mala o que se dedique a hacer productos de baja calidad, ¿no? Yo se los recomiendo. Es el EX900 M2. Es a 3200 kilobytes. Súper padre, súper rápido. Esperemos pronto ver los de 7000 y los de 12000 kilobytes de la marca HP porque a mí sí me gusta mucho. La tira que está aquí atrás es un pequeño disipador. Los ingenieros decidieron ponerle un pequeño disipador para que no estorbe, pero que disipe un poquito más el calor. Pero, como les comento, si tú tienes una computadora en donde ya viene con el disipador integrado, se lo pones y luego arriba le pones el disipador integrado y todavía va a funcionar aún mejor. Le puedes poner Windows 10, Windows 11, el Windows que tú quieras, no vas a tener ningún problema. Y, pues, esta es la recomendación del día de hoy. Bueno, amigos, espero se la sigan pasando excelentemente bien. Saludos y hasta la próxima.